...en verano. Atención americana, mira la edad y etc. Cuéntame lo que te pasó, cuéntame, que ya no te vemos. Que ya no te ven, cuéntame, que qué te pasó. Mira, yo hablo muy poco de esto, pero como eres tan guapa y me encanta que me hayas hecho esa pregunta, a ti sí te lo voy a responder. No me acuerdo. Qué bonita. Bueno, el personaje ya me levanté, que lo voy a contar. De verdad, voy a ser sincero, fíjate, un día me despierto y me tengo que ir a hacer una entrevista. Y me hacen la misma pregunta que tú. Y digo yo, pero que te cuente qué. No, no, cuéntame que... Pero qué, ¿de qué me estás hablando? Y de repente parece ser que 12 años de mi vida se han borrado. Y estoy yendo a un médico, que está intentando. Entonces, me llevo a un sitio donde me ponen capítulos de Cuéntame y dicen, mira, ese eres tú, ese eres tú. Digo yo, no, ¿soy yo? No. Miro, pero no me acuerdo. A mí en Cuéntame me pasó que a veces los personajes, de la misma manera que nacen y que crecen, al final tienen que desaparecer. Y sobre todo uno no puede estar toda la vida haciendo la misma serie, no se puede. Tú cuando crezcas harás otras cosas además de menuda gente, ¿verdad? ¿Eh? Irás al colegio y te harás mayor. Pues a mí yo creo que en el personaje de Cuéntame me debió pasar lo mismo. Todavía no lo sé por qué, no me acuerdo. Pero pensando un poco ya ahí con el médico y todo, llego a la conclusión que... Va sacando cosas, ¿no? Nació, creció, se hizo mayor y desapareció. Gracias.